Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el futuro del equipo Audi está puesto en duda antes de su debut de manera oficial y bueno, como sabemos la marca automotriz alemana de los cuatro aros no está pasando por un buen momento y las voces críticas acerca del proyecto están en aumento y bueno, ahora sin más que decir, hablemos de aquello bueno, esto acerca a Volkswagen a la Fórmula 1 llegó a alcanzar el gran circo de meme entre los fanáticos más recurrentes de la categoría reina del automovilismo internacional y bueno, una noticia cíclica que señala al interés de la marca automotriz de los cuatro aros en entrar en la élite del automovilismo internacional pero que nunca llegó a concretarse y bueno, y cuando menos se esperaba con una normativa con grandes barreras de entrada sorprende Volkswagen y anuncia que la marca Audi entra en la Fórmula 1 tanto como su motorista como con su conjunto propio adquiriendo el conjunto suizo que tiene cuartel general domicilado en Hingwell está más cerca de sus instalaciones que de las plantas de producción británicas y bueno Audi presentó su proyecto por todo lo alto, inversión en infraestructura, en capital humano y la ambición de entrar en esta selva de la forma más difícil posible bueno, construyendo sus propios motores, o sea, sus propias unidades de potencia desde cero la expectativa de la marca de los cuatro aros era en alta ya que ya fuera de Le Mans, del Rally Dakar o de los GT terminó triunfando allá donde lo intentó quedándose el reto más difícil, el de la Fórmula 1 y bueno, aunque desde aquel entonces también existió un conteo de noticias y rumorología negativa acerca del futuro del conjunto que resulta de lo más curioso y bueno, la más grande de todas, la de las discusiones de poder que desembocaron con el despido del hombre que fue elegido para dirigir el proyecto Andracell venido directamente desde el equipo McLaren y Oliver Hoffman un hombre precisamente de la marca Audi crisis solventada con la incorporación final del ex team principal de Scudia Ferrari, Mattia Binotto y bueno, pero ahí no terminó la cosa porque el goteo de noticias que apuntan a un cambio de opinión en la cúpula directiva de la marca automotriz de los cuatro aros que terminaría en el cese de este proyecto Fórmula 1 también fue constante y bueno, y es cierto que el grupo Volkswagen no está pasando por un momento bollante al igual que el resto de la industria automovilística y bueno, la electrificación no está dando el resultado esperado y la competencia asiática está obligando a replantearse diversos planes y bueno, Volkswagen puso sobre la mesa un alto número de despidos y cierres de fábricas en lo que se creía que era el feudo intocable de esta marca dentro de Alemania, su país de origen y bueno, y aquí es donde entra el equipo Fórmula 1 que muchos lo consideran un gasto de superfluo evitable y de puro marketing y bueno, si bien la marca Audi tuviera que tomar ahora mismo la decisión parece que la respuesta sería clara pero la decisión e inversión se tomó muchos años atrás y echarse para atrás sería un auténtico despilfarro de dinero y bueno, no obstante, dada la situación actual parece que la rumorología acompaña a Audi hasta el día en que ponga su primer coche en pista o todo lo contrario y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao